¡Suscríbete al canal! En Aeroméxico y ya compramos nuestros boletos de tren, igual que la vez pasada los compramos en la página del Japan Rail Pass, fue un proceso muy fácil y en dos días ya nos llegaron los boletos. Entonces te llega un sobre así de FedEx con todos tus datos y adentro vienen los boletos que nos envían, ya para nuestro viaje entran. La verdad que es un proceso muy fácil y los compramos, nosotros nos vamos el 16 de mayo, hoy estamos a 31 de marzo, con casi mes y medio de anticipación. Estamos comprando los boletos. Entonces, les quiero enseñar cómo vienen. Así es tal cual, cómo llegan. Te viene de esta forma, nosotros compramos dos boletos, entonces vienen así y llegando al aeropuerto en Tokio es donde los tienes que... Te ponen ahí la fecha a partir de la cual empieza a hacerse válido, entonces tienes que llegar y es muy importante luego luego ir a la oficina para checarlos. Después viene un instructivo del Japan Rail Pass, la verdad sí es recomendable leerlo porque como nosotros nos pasó que no sabíamos qué tipo de trenes sí podíamos tomar, cuáles no, la verdad en la mayoría sí te puedes subir, pero hay algunas restricciones, algunos trenes están restringidos y no entran en el Japan Rail Pass. Además también es importante saber lo de la reserva de los asientos porque algunos trenes se llenan mucho y tienes que ir a reservarlos con anticipación. Y bueno, vienen los mapas, vienen cómo son las estaciones de tren y la verdad que es bastante útil. Algunos hoteles que te recomiendan, los horarios que manejan los trenes y un mapa de Japón, este nos gustó mucho porque ahí viene el mapa. En nuestros videos, chequen nuestros videos de nuestro viaje 2013 porque también viene el mapa y viene más detalle de nuestro itinerario. Ahora prácticamente vamos a ir de punta a punta a la isla de Hokkaido, donde está Sapporo y hasta Nagasaki, que está del otro lado. Entonces aquí en este mapa te puede servir de recuerdo y vienen los horarios. Y bueno, tú notas, ¿no? De cuánto te costó, el precio y todo del Japan Rail Pass, el nombre de los pasajeros. Nosotros lo compramos por 14 días y bueno, creemos que fue lo mejor porque 7 días y estás muy restringido. Y para así poder ir y venir a todos lados por Japón. Y te mandan una carta también del presidente de Japan Exceed, Incito, Show, para que disfrutes tu viaje. Bueno, pues eso. Ah, también, esto es nuevo. Esto no nos llegó con nuestro anterior Japan Rail Pass. A ver, es un travel guide de los trenes en Japón y está bien padre. La verdad que apenas lo estamos checando. Te dice las distancias que hay, por ejemplo, de Tokio a Nagano, ¿no? De cuánto tiempo hay de una estación a otra estación, cuántos kilómetros. Y vienen algunos puntos importantes de Japón, como los Alpes y cómo pasa el tren por allá. Kamakura, Nikola, este es súper bueno porque no lo tenemos. Apenas lo están, yo creo, quedando en los viajes del 2014. O sea, tenemos un nuevo libro que tenemos que leer antes del 16 de mayo para irnos a Japón. Bueno, pues prácticamente eso es todo. Vamos a estar subiendo más videos de este nuevo viaje. Y estamos ya muy emocionados porque prácticamente esto es lo primero que tenemos de Japón ya en nuestras manos. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video. Hola, pues ya vamos un poco al aeropuerto. Son las 7 de la noche. Tenemos que estar a las 8. Estamos en el grupo de la que no me escondon. Vamos a la T2. Están las 2. Unos los 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 esos los 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 ya los 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 los. Gracias.